¿Lo pasó a Werner en la última vuelta? No Y bueno, ¿qué va a hacer? Veremos ¿Y para vos? No, para mí, no, al rayo estoy hablando con él Obviamente hay un toque Pero no es de atrás Yo tenía el auto puesto ahí Él dobló como si no estuviera el auto mío Viene de salir complicado de una maniobra Donde se le corre el auto Yo le hago la tijera y estaba ahí No me dejó ni lugar para subirme arriba del piano Él si dobla por afuera dándome lugar, no lo paso Se cierra Y cuando se cierra nos tocamos Nos movemos los dos Y en definitiva el de él se mueve un poco peor Y quedo yo mejor parado Dijo que también tendrías que haberlo esperado Era cosa simple de esperar Que ya vas a ganar igual No, no, venía Él venía fuerte Yo venía a fondo Y no había tenido ni siquiera una chance de sobrepaso Lo que sí tiene razón Gastón Que el auto de él empezó a patinar mucho Y de ahí en adelante la carrera iba a ser otra Iba a tener más posibilidades que hasta ese momento Pero bueno, la primera de cambio lo pude superar Después una carrera baja Sí, rapidísimo Y después se pinchó una goma Las últimas vueltas venían muy complicados Y llegamos con la goma pinchada ¿Por eso se acerca Werner al final? Sí, venían perdiendo muchísimo La verdad que... Primero pensé que podía ser la estrategia que habíamos tomado Con los neumáticos Iba mucho el auto de trombo para la derecha Y patinaba muchísimo saliendo de la horquilla Que ese era el lugar donde mejor me iba Con respecto al auto de Mariano Y después, bueno... No, me di cuenta que era una goma pinchada Después, obviamente, la satisfacción de volver al triunfo con Che Guevara Sí, la verdad que sí Mi tercera carrera ganada como invitado Siempre es bueno ganar No es fácil en ningún lado Y bueno, en esto tengo que agradecer mucho a Camilo Echeverría Que hizo un gran trabajo de clasificación De serie y de final Una inyección anímica bárbara para lo que se viene, ¿no? Sí, porque el grupo humano está muy bien La verdad que es un placer trabajar con la familia Kismin Con Marcos y Mario Jacos Con todo el grupo de ingenieros y de mecánicos Damián Gallo, Marcos Mata Todos Cristian, Willy, Brian Estamos en un nivel muy bueno todos Nos entendemos muy bien El grupo de mecánicos es excelente Y bueno, esperemos seguir de esa manera ¿Si te llegan a quitar la victoria, sería injusto? Sí, a mi entender, sí Pero bueno, uno deja todo en la pista para ganar Y después tienen que decidir los comisarios Si es válido o no Pero a mi entender La maniobra O sea, no hice nada como para ser excluido La verdad, me parece a mí eso Gracias por estar en la oportunidad Te agradezco, un cariño a todos Gracias